Sé que te conozco hace poco, pero quiero que sepas Que para mí eres algo especial, me saca afuera el planeta Que son tus ojos, tu cuerpo y la forma en que me miras Se me pone a maquinar, y yo pensando en tratarla bien para ver si miras Entonces poder continuarla haciéndolo Oh, 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 oh Rico, my love, terminamos haciéndolo 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 Sando a la curiosidad, que me vuelvo loco imaginando la desnudita en mi cama Conversando con la soledad y de casualidad Tú que me llamas, sabes que no he dejado de pensar en aquel beso Déjame apretarte, déjame sentirte más En mi recámara, la luz se apaga Aunque te busques otro como yo, nadie te lo hará Y me guardarás en un cuaderno donde mi nombre no borrarás Si tu elegancia me enloquece, te haré el amor como una dama se merece Clima perfecto, con tu cuerpo juntándose, de pasión desbordándose Dándote besitos por el cuello y tú, sin miedo que me quitas la tela Y si, si el reloj no para de correr, pero aún tenemos tiempo para explorar tu piel Dándote besitos por el cuello y tú, sin miedo que me quitas la tela Y si, si el reloj no para de correr, pero aún tenemos tiempo para explorar tu piel Rico, mi loba terminamos haciéndolo 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 Es un dolor bajando y me grita Que cada movimiento que es la golesita Le paso la lengüita y me pide más y más y más Es que no hay una Y yo capaz de bajarte la luna del cielo junto a la estrella Ninguna con sus características Cintura chiquitita, demasiado de bella Hazme lo que desees, que de este cuarto nadie sale Solo tienes que entregarte Pareces así probarte y hacerte mía como tú querías Y disfruta la ocasión y no dejes que nadie te rompa Por la mente lo que haces Mientras acaricio a tu parte Las ganas van aumentando Y encima de mil los minutos pasando El calor creciendo, cuéntame algo de ti Que me atrajiste desde que te vi Y por eso te lo hago rico Dándote besitos por el cuello Y tú, sin miedo que me quitas la tela y sé El reloj no para de correr Pero aún tenemos tiempo para explorar tu piel Dándote besitos por el cuello y tú, sin miedo que me quitas la tela y sé El reloj no para de correr Pero aún tenemos tiempo para explorar tu piel Haciéndolo 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 Haciéndolo